Bueno, yo les voy a hablar sobre el síndrome de sobreposición de síntomas gastrointestinales, que como van a darse cuenta ustedes, es algo más frecuente de lo que a veces nos imaginamos. El objetivo de mi charla es hablar sobre conceptos actuales y definir este síndrome, algunos aspectos epidemiológicos generales, sobre todo de la sobreposición que existe entre los trastornos funcionales gastrointestinales más prevalentes, que es el intestino irritable, la dispepsia funcional y la enfermedad por el flujo gastroesofágico en todas sus variedades, sobre algunos factores de riesgo establecidos para esto y algunos datos interesantes sobre aspectos epidemiológicos en nuestro país. De acuerdo con, como hemos visto, con los criterios de ROMA 4, ahora 4, los trastornos funcionales gastrointestinales, como ustedes pueden ver en la población adulta, porque hay en población pediátrica, se clasifican principalmente en estos seis dominios. Y sabemos y hemos estado escuchando que los síntomas que caracterizan a estos trastornos pues están biológicamente multideterminados y van a variar dependiendo de las influencias culturales, sociales, interpersonales, psicológicas, etcétera. Sin embargo, este modelo nos proporciona las bases conceptuales para poder entender que todas estas series de síntomas no son fácilmente atribuibles a una sola patología específica o a un solo segmento del tracto gastrointestinal. De tal manera que desde hace tiempo estudios epidemiológicos han reportado que existe una traslape o una coexistencia entre síntomas intestinales tanto altos como bajos que sugieren la presencia además de un trastorno funcional gastrointestinal en un solo paciente en un momento dado. Por ejemplo, en este estudio de la Clínica Mayo de Rochester que incluyó un total de 643 pacientes vean cómo entre el 4 y el 9% había una superposición de dos trastornos funcionales y entre el 1 y el 4% de los sujetos tenían una superposición hasta de tres trastornos funcionales. Bueno, pues son estos pacientes los que cumplen con criterios de ROMA para más de un trastorno funcional gastrointestinal los que se les conoce como ser portadores de un síndrome de sobreposición o de traslape. Por ejemplo, este interesante trabajo que es en población general que se hizo en Dinamarca a más de mil individuos, perdón, 10 mil individuos mayores de 20 años de edad de la población general, repito, se les mandó una encuesta vía web que incluía un cuestionario modular de ROMA 3 para dispepsia y síndrome intestinal irritable y un cuestionario basado en los criterios de Montreal para enfermedad por reflujo. Vean cómo la tasa de respuesta en Dinamarca fue del más del 50% de los que habían sido enviados estos cuestionarios y la prevalencia de la población encuestada de enfermedad por reflujo fue del 11%, de dispepsia funcional del 7.7% y de intestino irritable 10.5% de acuerdo al análisis de estos cuestionarios. Sin embargo, se observó que la sobreposición entre dos o tres de estas condiciones era hasta el 6.5% de todos los encuestados, pero llegó a ser mucho más alta entre los individuos que cumplían con criterio para uno o para más de estos trastornos funcionales gastrointestinales, donde hasta en el 30% de ellos había sobreposición de estos síntomas. Aquí vemos el diagrama de Venn, donde podemos ver la superposición de dispepsia con reflujo, de síndrome intestinal irritable con reflujo o de síndrome intestinal irritable con dispepsia o de las tres entidades, como es algo bastante frecuente en población general y más aún en pacientes que consultan por un solo trastorno funcional. ¿Qué hay en cuanto a la frecuencia en pacientes que están etiquetados como síndrome intestinal irritable? Ha habido muchos estudios, este es uno de los pivotes que ya hace tiempo publicó el grupo del Dr. Talley y vean, estos son síntomas gastrointestinales altos y bajos en sujetos con síndrome intestinal irritable. Vean cómo los síntomas principales, por ejemplo, indigestión, náusea, saciedad temprana, pirosis, dolor abdominal bajo, dolor abdominal alto y el término bloating, que nosotros conocemos como distensión abdominal subjetiva, tanto en pacientes con síndrome intestinal irritable con estreñimiento como en diarrea, son síntomas bastante, bastante frecuentes, unos más prevalentes en un tipo de síndrome intestinal irritable, como la indigestión en el caso del síndrome intestinal irritable con estreñimiento, mayor que con diarrea. Pero específicamente, observen ustedes la distensión abdominal subjetiva o bloating, vean cómo después del dolor abdominal es el síntoma más frecuente que presentan los pacientes con síndrome intestinal irritable y también con dispepsia y otros trastornos funcionales. Incluso es un síntoma muy frecuente en la población general no portadora de un trastorno funcional digestivo y al cual se le han achacado muchos, pero muchos mecanismos como parte de la fisiopatología de este síntoma. Es un síntoma muy difícil de entender y por lo tanto muy difícil de tratar, pero muy frecuente en la población general y en la población que tiene trastornos funcionales digestivos. Y este es el diagrama de Ben de este estudio del doctor Tale, que como pueden observar también existe un importante grado de sobreposición de síntomas gastrointestinales altos y bajos y de trastornos funcionales gastrointestinales. Este es un estudio muy interesante que se publicó recientemente en el Journal de Gastroenterology y Hepatology. Este es un estudio hecho en tres centros multicéntrico chino, en tres centros de referencia de gastroenterología. La gastroenterología incluye casi 9 mil pacientes y vean cómo en estos centros de referencia de gastroenterología encontraron 751 pacientes con criterios de ROMA 3 para síndrome intestino irritable. La mayoría de ellos aceptaron participar en este estudio y vean cómo los síntomas más frecuentes fuera de los de síndrome intestino irritable son la plenitud posprandial, los eructos y la rejurgitación, perdón. Y cómo los trastornos funcionales gastrointestinales que coexisten o que se sobreponen a síndrome intestino irritable en estos pacientes chinos, el más frecuente fue la dispepsia funcional, trastorno del eructo y la pirosis funcional. De tal manera que ellos concluyen que los factores de riesgo que ellos encontraron para esta sobreposición de intestino irritable con dispepsia funcional fue el sexo femenino, el ser divorciada o viuda y pacientes con síndrome intestino irritable con estreñimiento o mixto y la presencia de distensión abdominal funcional. Y este es el espectro de los diferentes trastornos funcionales gastrointestinales. Vean cómo dispepsia funcional fue el más frecuentemente asociado en este caso y los más raros pues la disfagia funcional y el síndrome de rumiación. Esto es nada más para demostrar cómo también había dos pacientes con dos, con tres o incluso algún grupo con hasta cuatro trastornos funcionales gastrointestinales. Pero el más frecuente fue la dispepsia funcional y cuando eran dos la dispepsia y el trastorno del eructo. ¿Qué hay en cuanto a dispepsia funcional? Bueno, también desde hace tiempo, bueno a partir de ROMA 3 esta se subclasifica o se subdivide como ya vimos hoy en la mañana en el síndrome de molestias posprandiales o distrés posprandial y en el síndrome de dolor epigástrico y en estas dos variedades de dispepsia funcional también es muy frecuente como ya nos mencionó el doctor Ricardo Flores que incluso en pacientes mexicanos que él estudió es la variedad más frecuente cuando existe sobreposición cuando menos en el estudio de ambos tipos o subtipos de dispepsia funcional de tal manera que es muy frecuente que los pacientes con dispepsia funcional tengan sobreposición entre estas dos variedades de dolor o de malestar posprandial. Y esto es una revisión sistemática y un metanálisis que publicó el grupo del doctor Alexander Ford ya hace tiempo en el año 2010 de 19 estudios que cumplieron con los criterios y vean cómo ellos encontraron que la prevalencia de intestino irritable en pacientes con dispepsia funcional fue del 37% la frecuencia de sobreposición entre ambas entidades varió del 15 al 42% y ellos encuentran que el riesgo de padecer o de tener síndrome de intestino irritable en pacientes con dispepsia se incrementa hasta 8 veces más como podemos ver aquí en esta gráfica cómo se incrementa 8 veces el riesgo. Y hablando de enfermedad por reflujo astroesofágico también ha habido muchísimos, muchísimos estudios este me parece muy interesante que es un estudio hecho en Corea publicado también en el 2010 son más de 2.300 pacientes coreanos discretamente mayor el número de varones el promedio de edad de 43 años ellos fueron sometidos a un estudio endoscópico superior bajo un programa de chequeo de revisión general se les aplicó el cuestionario modular de ROMA 3 tanto para dispepsia funcional como para síndrome de intestino irritable y la prevalencia global de esofagitis erosiva fue de 12% y vean la de enfermedad por reflujo no erosiva del 3.1 aquí llama la atención que ellos encontraron menos pacientes con enfermedad por reflujo no erosivo que con esofagitis erosiva pero eran pacientes que tenían un cuestionario de síntomas de reflujo pero la prevalencia global de dispepsia funcional fue del 8.1% y de síndrome de intestino irritable del 10.1% y aquí vemos en caso de dispepsia funcional como la variedad más frecuente de reflujo gastroesofágico que se encontró en estos pacientes fue la variedad no erosiva a pesar que fue menos prevalente que en comparación con la esofagitis erosiva y en pacientes con síndrome de intestino irritable igual fue más frecuente que ellos tuvieran sobreposición con enfermedad por reflujo no erosiva que con esofagitis erosiva ellos al hacer el análisis de variables múltiples encuentran que los pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva es más frecuente que se asocia al subtipo de dispepsia de síndrome de dolor epigástrico y la presencia de dispepsia funcional y un alto puntaje, un alto score de somatización incrementan el riesgo de enfermedad por reflujo no erosiva y por el otro lado el sexo masculino y el tabaquismo incrementan el riesgo para esofagitis erosiva después de esto ha habido dos metanálisis yo encontré dos metanálisis, dos revisiones sistemáticas y metanálisis donde se encuentran incluyendo este estudio que existe una frecuencia de sobreposición de síndrome de intestino irritable con reflujo gastroesofágico en el 36% de los pacientes y de manera inversa sobreposición de reflujo en pacientes con síndrome de intestino irritable en el 38% de los pacientes con una variación entre el 11 y el 79% y este me pareció también muy interesante mostrárselo es un estudio que se presentó ahora en el europeo el año pasado en Viena es un estudio muy elegante hecho en Milán este grupo de italianos incluyeron 71 sujetos con pirosis el 60% tenían regurgitación, 52 hernia y atal y un 10% infección por licobacter pylori a ellos les hicieron peachimetría con impedancia además de la endoscopía y síndrome de intestino irritable que tenían diarrea les hicieron determinación de calprotectina fecal y si este era por arriba de 100 les hacían también una colonoscopía además de todos los estudios del laboratorio y la prevalencia de intestino irritable fue del 47% aquí ustedes pueden ver los subtipos de síndrome de intestino irritable como en el grupo este italiano de Milán fue el destreñimiento el más frecuente y lo interesante estos son los resultados por peachimetría por impedancia eléctrica intraluminal vean como los pacientes con pirosis funcional que fueron 243 la prevalencia de síndrome de intestino irritable fue del 77% en comparación con los que tenían enfermedad por reflujo erosiva eso fue hipersensible o incluso enfermedad por reflujo no erosiva y ellos al hacer el análisis multivariado en los pacientes en los 243 pacientes con pirosis funcional encontraron que esta se asocia de manera positiva con tabaquismo con el diagnóstico de intestino irritable y obviamente con comorbilidad psicológica sobre todo con diagnóstico de ansiedad estos son los factores de riesgo que ya nos han hablado y que también pues igual que para trastornos funcionales digestivos son mucho más prevalentes en sujetos que presentan esta sobreposición de síntomas o de trastornos funcionales predominan en mujeres tanto en estudios asiáticos como en estudios occidentales probablemente estas diferencias de género se explican por alteraciones en la motilidad gastrointestinal y en los patrones de activación cerebral a estímulos viscerales debidamente muy probablemente la presencia de hormonas gonadales femeninas que se asocia a un aumento de la hipersensibilidad visceral también un menor nivel educativo el tabaquismo y la comorbilidad psicológica o psiquiátrica como ansiedad, depresión o somatización ¿qué hay en México? para finalizar pues estos son estudios muy interesantes perdón si omito algunos que todavía no han sido publicados en extenso o que no tuve acceso a ellos pero yo creo que lo más importante es que en México también la sobreposición de síndromo intestino irritable con otros trastornos funcionales gastrointestinales sobre todo con dispepsia funcional es frecuente esto lo podemos nosotros suponer de manera indirecta con los trabajos que se han hecho con el grupo mexicano para estudios de intestino irritable sobre todo la publicación del estudio es Cialivia 2 donde el mixto es el subtipo más frecuente que se encontró al menos en ese estudio y se ve que este subtipo presenta una mayor sobreposición de síntomas gastrointestinales superiores sobre todo saciedad temprana plenitud gástrica posprandial náusea y vómito y eructos frecuentes el doctor Smulson también publicó y podemos pensar de manera indirecta en la revista Roja en un trabajo que los varones portadores de síndrome intestino irritable en México de gluten aire con mayor frecuencia para provocar el eructo y eso muy seguramente para mejorar sus síntomas dispépticos más que los síntomas de síndrome intestino irritable pero creo que con la herramienta que contamos en la actualidad más valiosa fue esta encuesta que fue encabezada por el doctor Remes Troche que ustedes conocerán este libro que nos han proporcionado espero que todos lo tengan fue una encuesta que se hizo en población general en todo el país de diferentes estratos socioculturales es algo muy interesante de enero a junio del 2014 se reclutaron casi 4 mil individuos más o menos en partes iguales varones bueno más mujeres que varones y la edad promedio fue 39.8 años bueno de estos 3 mil 925 pacientes el doctor Gómez Escudero se encargó de hacer el subanálisis y encontró cuando menos en el resultado de esta encuesta en población abierta que existía superposición de trastorno funcionales tanto por ejemplo en la más común o la más frecuentemente detectada en población general en población abierta fue la de reflujo con dispepsia es baja pero son datos muy muy valiosos de reflujo con síndrome intestino irritable 1.1 de dispepsia funcional con síndrome intestino irritable y de estos 3 trastornos en el punto 6% de tal manera que cada vez ahora se está corriendo ya en pacientes que acuden a primer nivel de atención con gastroenterólogos una encuesta que nos va a proporcionar también el doctor Remes Troche en un futuro datos muy muy interesantes para ver qué sucede con nuestros pacientes quiero finalizar concluyendo que la sobreposición entre dos o más trastornos funcionales gastrointestinales es muy frecuente hay que buscarla representan entidades clínicas aisladas definitivamente que comparten uno o varios mecanismos fisiopatológicos comunes por eso presentan síntomas comunes y sobreposición entre ellos los pacientes por lo general presentan síntomas más graves más severos más persistentes y se asocia con mayor frecuencia a comorbilidad psicológica y todo eso hace que el tratamiento de estos pacientes sea más complejo y las tasas de respuesta terapéuticas sean mucho más bajas muchas gracias muchas gracias por su atención aplausos muy pronto gracias 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 ¡Gracias!